Los alumnos en este caso están dando una vuelta sobre sí mismos, sobre su propio eje vertical, con la idea de controlar la longitud de los esquí, por lo tanto ver la movilidad que tienen respecto a esa longitud de esos esquí. Le va a dar movilidad, tienen que entender que lo primero que tienen que hacer es sentir y entender que es lo mismo que unos pies largos. Se pueden mover, los puedes rotar, los puedes girar, puedes hacer con ellos exactamente lo mismo que cuando no tienes esquí. Cuando el alumno empieza a entender eso, cualquier situación en la que se vea con un poco de falta de equilibrio, será capaz de moverlo y por lo tanto de mantener el equilibrio. Es un poco el ejercicio que acaban de hacer.